Mujer Mujer, si puedes tú con Dios amar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perdida de tu amor. Mujer, si puedes tú con café, te he dejado de adorar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren que a besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí? Mujer, si puedes tú con Dios amar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar, la perdida de tu amor He buscado por donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren que a besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andas? Déjate yo por mí no te puedo arruinar, para que te haga tus besos si tus labios no me quieren ya besar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás que te contestar de mí? ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby!